Las comunidades de cercado, afectadas por la sequía, recibieron más de 25 toneladas de insumos agropecuarios de parte de la Gobernación y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tiezas. Tenemos que trabajar en agua, tenemos que trabajar en estos insumos, porque para el 2025 tenemos que garantizar la soberanía alimentaria. El Gobernador Iván Canelas recibió la visita del representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Alejandro Milandre, con quien trató el apoyo a proyectos de desarrollo. Estamos viendo las oportunidades de apoyar también los planes estratégicos del gobierno en materia de infraestructura vial. En la Gobernación de Cochabamba se realizó la firma de un convenio entre Fonadal y el INSA, que se anareatiza para más de mil familias en 18 municipios de Cochabamba. A partir de ello, muchas familias de agricultores podrán desarrollar sus actividades con toda la documentación en orden.